¡Eso! ¡Arriba que arranque! ¡Chao! ¡Vamos a ver! ¡Eso! Bienvenidos a que estamos a la medianoche de Telefe, como siempre. Grandes invitados, no es la excepción, lo tenemos a él. Gastón Pals, con nosotros, nada más y nada menos. Esa foto, esa criatura, ese niño. Gastoncito Pals. Siempre fachero, de niño y ahora también. Bueno, pero en un ratito lo vamos a charlar con él. Pero antes, en un pueblo de Perú, ovejas callejeras espantan a los niños. ¡No! Es una cosa de locos. ¡Malditas! Son varias las ovejas que hoy están allí en la calle. Hasta ahora, las autoridades no las pudieron contar. ¿Temen quedarse dormidos? Sí. A mí me pasaría. En un minuto. Es un número de ovejas. No las cuentan. Che, seguimos con animales. Hoy, un gorila llamado Yavani causó sensación en Japón porque posa como modelo masculino. Míralo. Ay, mi vida, qué lindo. Míralo, mirá, el pensador de Rodin. Ahí lo tenés. Es su modelo. Fue contratado para la próxima campaña de Calvin Kong. Espectacular la ropa. Es muy buena. Muy buena. Bueno, en los Estados Unidos, miles de personas, atentos, se congregaron en el Festival 420, un encuentro que tiene lugar en Denver, para festejar el consumo de marihuana. Dicen que la gente no iba por su propia voluntad. No, no, no. La llevaban en micros por el porro y la coca. ¡No! Increíble. Increíble. Pero pasa. Puede ser. Es que es legal ahí el consumo. Nuestro invitado acaba de estrenar la segunda temporada de su programa. Vamos a estar hablando de eso. Es conductor, es un actor experimentado. Robert De Niro vio sus películas. ¿Qué? A nosotros apenas nos ve algún familiar. No. Llega nuestra tarde, Gastón Paz. ¡No! ¡Claro que sí! ¡Ceres Libres! Bienvenido, Gasti. Eso, Gasti. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo anda? Bien, querido. ¿Vos cómo andás? Me gusta, viene con el sponsor ya. ¿Ceres Libres? Hay que hacer pulso. Es muy corto. El programa es corto. Y la televisión me dijeron que es así, así que a meter, a meter chivo. Segunda temporada que se estrenó ya. Se estrenó el viernes. Ah, el viernes pasado. El viernes 22. ¿Y ahora me lo venís a decir? Muy bien. Muy bien. Lástima que no cobro derechos por eso porque estaría buenísimo. Gracias. Podés meterlo todas las semanas para mantenerlo vivo a Juan. Sí, muy bien. Muy bien. Duro el programa. Por las historias, por el contenido. Sí. La profundidad. Sí, la verdad que la situación en relación al consumo ya lo sabemos, no lo voy a contar yo. Lo sabe todo el mundo. Algunos miran para otro lado, pero la situación con el consumo, con las adicciones es compleja, muy compleja. Y hay que empezar a mirar el asunto porque tarde o temprano, todo ya a esta altura, en algún punto, en la familia, o algún amigo cercano, o algún tío lejano, alguno padece esta enfermedad. Totalmente, totalmente. Y lo tocas con seriedad y haciendo algo que está bueno que es tratar de concientizar, ¿no? Hablar y además hablar desde el lugar que ocuparon en algún momento. Pues son historias de adictos que se han recuperado. Entonces, también ahí hay una enseñanza de alguien que no te habla sin saber, sino que te habla desde el conocimiento profundo de haber vivido y atravesado lo que a lo mejor del otro lado están pasando. Sí, para mí, cuando empecé a pensar el programa, cuando empezamos a diseñar el programa, con Gerardo González también, que es el productor, pensamos, bueno, yo dependo también que la gente que se sienta a hablar conmigo, famosos o desconocidos, cualquiera de ellos. Los primeros que grabé, que fueron El Mono de Capanga, Fabi Cantilo, Juanse, Andrea Rincón, cualquiera de esos que todavía no entendían bien qué era lo que estaban haciendo porque no se habían visto al aire, porque no había un programa anterior que hablara específicamente de, bueno, ¿cómo consumiste? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te pegaba la merca? ¿Cómo saliste de ahí? Y el mensaje final es, si estás ahí del otro lado, tenés 20 años, 14, 12 o 6, como el otro día te contaba fuera de cámara que un pibe de 6 fumando pasta base, decís... Y bueno, trata de no hacerlo, hay otros caminos, no es fácil, pero hay otros caminos. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de otras cuestiones, mucho más gratas, por cierto, viajes. ¿Es cierto que usted fue 17 veces a Cuba? En realidad siempre fui invitado por el festival a presentar pelis. La primera vez que fui fue en el 2000 a presentar Nueces para el Amor, una película de Lecky, con Ariadna Gil, con Nico, mi hermano, con Malena Solda. Después viajé, creo que en el 2001, a presentar Nueve Reinas y empecé a viajar, después Iluminado por el Fuego, o sea, sí, siempre iba... ¿Con películas? ¿A festivales? Sí, filmé películas cubanas, hice cubano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que tú quieras que dejas, Germán Ceto. Que tú quieras que dejas. Y bueno, pero me tuve que preparar, tomé clases tres meses de cubano y tuve que hacer un cubano tartamudo encima. Sí, pero el tartamudo lo agregué yo. Pero no lo agregué como para decir, no lo agregué como para decir, bueno, me voy a tirar un lujo actoral. Era, sentía que si tartamudeaba, se iba a notar menos que me salía mal el cubano. Qué grande, te sale bastante bien. Sí, te lo fui 17 veces. Bueno, vamos a empezar con esta sección que a mí me encanta, que es ratifica o rectifica, son dichos propios suyos de algún momento de su vida, puede rectificarlo. A lo mejor evolucionó, cambió. Es el momento, es el momento para acá. Voy con el primero, y este me encanta, porque habla de la calidad del actor que viene hoy. Robert De Niro me habló de Nueve Reinas, me dijo que la había visto dos veces. Papá la papa. Eso fue en el festival de Tribeca, De Niro nos entregó el premio por Iluminados por el Fuego, y cuando estábamos atrás, habló de la peli. No recuerdo si dijo, la vio dos veces, pero habló. Te gustó, Nueve Reinas. Sí, bueno, había visto Iluminados por el Fuego, era el festival de él, y él es el que nos entregó el premio. Mirá. Viste que igual también puede ser mentira, los actores... Mienten mucho, Gastón, por supuesto. Pero te miente Robert, no te miente otro. Te mienta toda la vida. Pero claro, pero total. Viene a la Argentina, Robert, parece que va a ser ahí con Brandoni una peli, con Connie Duprat, así que lo vamos a recibir acá seguramente. Qué bueno, va a estar acá. Sí, welcome Robert. O me habrá mentido Robert también a mí. Y por ahí también es una mentira que viene a filmar. No, no, yo creo que debe venir. Bueno. Bueno, me llevo bien con el paso de los años, dijo. ¿Ratifica? Yo lo veo bien. Sí. Sí, a esta altura, digo, y sobre todo después de haber pasado por momentos no tan simpáticos, como tiene que ver con lo que hablábamos de las adicciones. Sí, y cuando veo a mis hijos que están ahí, ¿no? Que están ahí afuera, me parece que el tiempo va bien, porque todavía yo puedo jugar con ellos, todavía puedo ser a veces más niño que ellos. Me parece que eso habla de que algo va, algo está funcionando. Excelente. No hay nada, fíjate vos esta frase, zorro, a vos que te gusta también el fútbol. A ver, zorro. No hay nada más lindo que una mujer te mire cuando jugás al fútbol. ¿Qué? Eso está bien. Para año 1999 lo dijo. Por eso, pero eso yo hablaba de que cuando yo tenía, cuando iba al colegio, cuando yo iba al colegio, que iba al Obras, al colegio Obras, el colegio era un colegio deportivo. Sí. No había nada más lindo, de ahí hablaba, no había nada más lindo, a los 14, 15, yo todavía no me había besado con nadie, no había nada más lindo que Eugenia me mirara jugando al fútbol. Y si encima jugaba bien. ¿Qué es tu caso? Sí, jugaba bien, en esa época jugaba bien. Después ya... Jugó en ferro también. Jugó en ferro hasta los 15 más o menos. Jugamos en ferro con Nico, mi hermano. Yo entré en el 81 más o menos y era la época de Grigol, o sea, ferro era... Un equipazo, campeón, el Beto Mársico. Todo ahí entré en el Beto, a Gonil, a Garrea, a Cooper, a Rochia, a Zacardi. Sí. Una genialidad y estaba Grigol siempre ahí además, estaba siempre, era increíble. ¿Es cierto que te fuiste de ferro un día porque te pegaron mucho? No, en realidad, bueno, yo en ese momento jugaba de 8, jugaba bien y éramos dos en el equipo que jugábamos bien. El 10, que jugaba muy bien Álvarez y yo. Y un partido, no me acuerdo contra quién fue, pero me cagaron a patadas. Pero me cagó y sobre todo uno, yo medía un metro cuarenta y este medía dos metros veinte. Ay, no. Enorme y me cagó a patadas todo el partido hasta que en un momento me fui de la cancha. Le digo, no, basta. Me fui de la cancha y vino todo el equipo, mi equipo, decía, no, tenés que entrar. Le digo, no, así no. O sea, no lo expulsaba, no lo amenazaba, nada. Y vino el grandote que medía dos metros a decirme, perdoname, 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 volvés, perdoname. No te pego más. Me pidió perdón. Y a la primera que tuvo te dio de nuevo. Son turros los grandotes. Yo terminé haciendo un gol faltando dos minutos porque me deja pasar. No me toca, me deja pasar. Ah, esto era un carpetazo, mirá, qué lástima, qué lástima. Pero bueno, es buena la anécdota. Y última, ratifico, ratifico. Esto me interesa mucho porque ya lo hemos hablado en otra ocasión. Dijo el señor Gastón Pau. Sí, dale. Yo no salí de la tierra para ver si es redonda. Mirá el quilombo que se armó. Que hasta periodistas de dudoso nivel, de dudoso nivel intelectual, se rieron de eso. Yo lo que dije es, qué lindo que es dudar en este mundo. Qué lindo que es dudar. Digo, yo no puedo asegurar a esta altura, menos en este momento, la humanidad. Y hablamos ese día de algo que seguro estoy convencido. El video de la llegada del hombre a la luna. El de Armstrong. Es un chiste, es un meari, un meari. Le salió lo mejor que pudieron, pero vos ves el video de hoy y decís, no llegó nadie a la luna. No mientas más. No llegó nadie. Era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí. Claro, la guerra por el espacio y demás, pero así que vos decís que no. Pero no, lo que yo digo es, llegaron en el 69 y en los últimos 20 años, con todos los avances, ninguno de los multimillonarios se hizo un viajecito a la luna. Bueno, SpaceX está ahí con Elon Musk, quiere ir a Marte. Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue, te voy a decir. Pero hay la estación espacial y te muestra la Tierra redonda. No crees tampoco. Es más cerca eso. No sé por qué tiraron el pelo, me gusta. Bueno, no, entonces, no rectifica. Ratifica. Eso, el video de la llegada de la luna es un chiste. Perfecto, adentro. Hay que dudar, hay que dudar. Me encanta, esto lo quiero poner al aire porque me pareció espectacular cuando lo vi. Todos contra Juan. Todos contra Juan. La participación de Steve Carell, número uno. Un gran actor cómico, la verdad espectacular. Y consiguieron tenerlo en, creo, no sé si es uno de los episodios o el episodio final. Es el último episodio. Es el episodio, la segunda temporada, es el final. Juan Perugia, toda la segunda temporada, desea su sueño, es ir a Hollywood. Llega a Hollywood y llega a proponerle a Steve Carell que haga La Vida Sigue Siendo Un Juego. Que era la segunda versión de La Vida Sigue Siendo Un Juego. Y bueno, a mí me consiguen, en ese momento, Fox consigue que yo lo entreviste a Steve Carell por una película que él estaba presentando que era Mi Villano Favorito. Que el personaje de Mi Villano Favorito encima tenía una bufanda, como Juan. Entonces yo le empiezo a hacer la nota a Steve Carell. Pero vos le hacés la nota como Juan Perugia, no como Gaston Paul. Estaba con los hombritos caídos. ¿Tú sabías que estabas actuando? No. No. Pero empezó a darse cuenta que algo raro yo estaba haciendo. Y te la siguió. Me la siguió, hasta que en un momento le digo, bueno, mirá. Pero pará, pará. Vamos a verlo, porque de verdad, para mí fue espectacular. Vamos. Ah, aquí vamos. A TV show. A TV show, yes. Y es llamado Life is Still Again. Ok. Y yo voy a jugar Paco, el héroe. Y yo tengo la villain. Y yo soy el villain? Sí. Ok. ¿Qué tipo de voz que tú quieres me usar? Realidad. No, tengo algo aquí? Sí. Ok. Y si quieres, puedes pensar en esto. Ok. Es un gran partenamiento en el sector de la actividad de la vivienda. Sí. Sí. Es un gran contacto. Y then, it's Donny. Thank you. Although, what if I want to play Paco? Paco is... No, 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 please, I'm going to play Paco. No, no, I'm sorry. No. You're playing the villain. It's the only way I'll do it. Take it and leave it. I'm Paco. Take it or leave it. Couldn't let me think about that. All right. Excelente, excelente. Bueno, que además, para vos, digo, era un desafío en el sentido de que vos fuiste, no fuiste a grabar nada especial para una tira o para una serie, sino que fuiste a hacer una entrevista y el tipo te la siguió cuando se dio cuenta que estabas haciendo un personaje. Sí, y la casó al vuelo por donde venía la cosa. O sea, sabía, evidentemente, cuando me dice I wanna play Paco, que es quiero actuar y hacer Paco, era lo que yo estaba necesitando. Total. Y sin haberlo arreglado. Nada. Y de hecho, cuando terminó, me dijo, ¿querés que lo hagamos de nuevo? Quedó espectacular. No, esto es... Yo lo amaba ya desde antes. Para mí es un genio absoluto. Y se prendió... Estuvo bien, Juan, porque... No, dejáme pensar. No, divino. Y en Todos contra Juan también participó en otro capítulo, Benicio del Toro, haciendo una joda que tenía que ver con Cuba, con Fidel y con todo. Y fue genial. O sea, te diste un par de lujos, un par de gustos. Sí, Benicio es amigo, yo ya tenía una relación. Él vino a presentar la película que hicimos, una que hizo del Che Guevara. Y ahí vio Juan y me dijo, quiero hacer algo. Le digo, ya terminamos de grabar. Quiero hacer algo igual. Y bueno, fui con una cámara y grabó una cosita para Todos contra Juan. Bueno, vino con sus hijos, que están divinos allí, y viajó a Nueva York con su hija, que canta increíble. Poneme un poquito de lo que hizo Nueva York, algo que tenemos allí, de esta niña talentosa, por favor. ¿Cómo se llamaba él? Un hermoso. Lo conocen como el Pela. Un hermoso. Pero... Un hermoso. Este laburaba con George Michael. Y había un pianista que tocaba con Lady Gaga, y estaba Muna tocando con el pianista de Lady Gaga. Y le encanta tu hija. Está como un nivel. Y es muy buena esa. La verdad que es muy divina. Y perdón, ¿vos también la ves tan parecida a la madre o somos nosotros? Yo la veo parecida. En algunas fotos es muy, muy parecida. Y por suerte. Muy talentosa. Pachero y linda. O sea, ¿cómo van a ser los hijos? Divinos los dos, ¿eh? Y está Nilo también ahí, que es una facha terrible. Bueno, la acompañaste a Nueva York, y además vi algunos videos cocinando. Sí, en realidad hicimos... En un momento hicimos como... Queríamos hacer la cocina, y como es muy anticool la cocina, la llamamos la cocina anticool, que es como zafa un padre con su hija y con su hijo un domingo a la mañana para cocinar cuando no hay ganas de cocinar. ¿Zapás? ¿Cocinas cosas ricas? Sí, pero la cocina anticool era... Agarramos unos fideos y le tirábamos tomate. O sea, esa es la cocina anticool. Es como no hay nada cool, pero nos divertíamos mucho. Ya no lo hacemos, pero lo hacíamos mucho y nos divertíamos. Bueno, espero que no sigan los chicos el ejemplo de papá. Papá cuando era chico era piromaníaco. ¿Cómo? Sí. Él agarraba papeles, los prendía a fuego y se los arrojaba a sus compañeros. Ah, un vándalo. Sí, no sé cómo no lo cruzaron. ¿Quién estuvo hablando del colegio? ¿Quién habrá estado hablando del colegio? Bueno, esto es así. En muchas familias. Sí, sí. No, le poníamos como papelitos en algunas zonas del cuello, de la parte de atrás le encendíamos, y cuando salía el humo la maestra decía ¿qué pasa? Es que está pensando. Y el chiste era que, bueno, un día igual se quemó. Diego en Tevi se quemó. Lo quemamos. ¿Estuvo todo el quemado? Sí. Bueno, y esta me interesa mucho. Son anécdotas. Varias tenemos de Gastón. Pero en un momento determinado, el señor va a filmar al Amazonas. Ah, mirá. Y un momento, alguien le ofrece, ¿vos querés conocer y adentrarte un poco más en un lugar a donde no llegó la civilización? Ah, riesgo. ¿Cómo era? Dígenas. ¿Cómo era? Nadie entraba, nadie se metía ahí. Y fue Gastón. ¿Puede contarlo, por favor? Nos llevaron a mí y a una actriz española que estábamos ahí filmando. Estuvimos tres meses en Amazonas y me llevan hasta un lugar inaccesible. Y llegamos a un lugar y los tipos que me llevaban me dicen, mirá, no los mires a los ojos. Son muy peligrosos, son muy salvajes. La de la tribu Luis Miguel. No me mires a los ojos, no. No me mires a los ojos. Muy delicada, muy... Una situación, yo estaba literalmente temblando, Paulina, mi compañera, estaba asustadísima. Y cuando llegamos, nos reciben unos tipos muy heavy, con una mirada terrible, yo bajaba la mirada. Y en un momento igual, mientras nos llevaban hacia la aldea, veo que uno de ellos me mira y hace... Se rió, digo, se rió el indígena. O sea... Bueno. ¿Y por qué? Y de pronto veo que le dice un secreto a otro y me miran y se ríen. Estaban planificando asesinarte. La tierra redonda, le dijo. Sí. Ellos no tienen ninguna duda de cómo es. Ninguna. No, pero contame qué pasó. Y termina sentándonos, nos muestran sus armas, todo, y en un momento me dicen... Gastón. No. ¿Qué? No, bueno. Digo, sí. Digo, por... Gastón, el de montaña rusa. Digo... No, mentira. Sí. Y le digo, por... Explícame esto. Además habíamos pagado para ir a ese lugar, como 400... Era todo trucho. Sí. Me dice, no, bueno, la verdad yo no podría decirte esto, pero te lo tengo que decir. Nosotros no vivimos acá. Esto es para el turista. Nosotros vivimos en una aldea acá, con una antena satelital. Y vemos Gems, que es un canal... Claro. El canal Gems, donde pasan montaña rusa, así que te llamamos. Ah, impostores. Nos podés firmar. ¿Era en argentino o no? No. No. Para mí no me pica con. Una muestra más del nivel al que llegó la humanidad. Truchos ahí en todos lados. Truchos, evidentemente. Y Amazonas también. Bueno. La verdad, no quería pasar por esto, pero tenemos el carpetazo para que estampamos. Momento tenso del programa. No, terrible, Gastón, terrible. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Germán, Germán, mañana iré a trabajar como Dios me trajo al mundo. ¿Desnudo? No, no, no. En contra de mi voluntad. Te lo presto, te lo presto. Es muy elaborado. Sí, la verdad que sí. Lo que le gritan es así. Bueno. Yo. Escándalo. Robo en el Ital Park. ¿Qué? Descontrol. Adolescentes. Efervescencia. Y un ataúd a Bariloche. Por favor. De esta manera titulamos y usted nos cuenta, porque la verdad es fuerte. Ustedes robaron. ¿Quién del colegio, de mi colegio, habló y vendió esto? Sí. ¿Otro colegio? Lamentablemente, sí. Los chicos que no escuchen lo que hizo. Quiero pedir perdón a la gente del Ital Park. ¿Quinto año? Estábamos en quinto año. En un momento, Mariano, uno de mis amigos, consigue una camioneta. Empezamos a dar vueltas por la ciudad. Él tenía 18, yo tenía 17. Todos éramos menores, salvo él que manejaba. Y en un momento, dando vueltas por la ciudad, paramos en Callao y Libertador, donde estaba Ital Park, y vemos que por una entrada estaban los laberintos del terror, que era uno de los juegos. Muy bueno. Muy bueno. Y en un momento decimos, bueno, pasamos, y saltamos, saltamos, 12 de la noche, y saltamos, entramos a los laberintos del terror, y empezamos a caminar de noche, 12 de la noche. La primera cuestión ilegal, se colaron. Absolutamente, menores. 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 Sigo. Propiedad privada. Un hurto también. Delincuentes. Y entramos, caminamos por los laberintos, y en un momento encontramos un ataúd. Y bueno, un par de, yo no voy a decir quiénes, de mis amigos, decidió que había que llevárselo. Nunca vos, ¿no? Siempre son otros los que. Digo, si a mí me mandan de esta manera, cuentan esto, yo tengo que contar que no fui yo. Uno empieza con I, y otro con otro nombre, con M, y sacaron ese ataúd, y salimos a dar vueltas por la ciudad, con el chiste, el chiste de que parábamos en algunos lugares, y mostrábamos el ataúd, y preguntábamos dónde estaba la sacarita para llevar a la huelga. Ese ataúd, más allá de esa noche. Después fue a Bariloche. Y ponían ahí las bebidas alcohólicas. El alcohol fue en el ataúd, y en un momento uno de nuestros compañeros se sentía mal, y tuvimos que llamar a un médico, que fue al hotel, y cuando entró el médico, lo habíamos acostado a Diego. O sea, no parás. Era interminable. Qué carpetazo. Qué dark. Interminable. Ultra dark. Y claro. Este carpetazo nos lleva directamente al regalo que tenemos para usted, no es un ataúd. No, por favor, no vamos. Pero siempre buscamos alguna cosa original, distinta, un regalo pensado para nuestro invitado, y a mí esto me fascinó. Y espero que a vos también. Es la historia de Gastón Paltz, sus amigos, y el ataúd hecha historieta. No. ¿Quién lo hizo eso? ¿Vos viste lo que es esto? No, el zorro. ¿Cuánto pelo? El zorro. ¿Viste cuando dicen el zorro está pintado? No, el zorro pinta. Mirá lo que es. Es una genialidad. ¿Quién lo hizo esto? No, es un artista que nosotros fuimos a buscar especialmente y vive en Córdoba. ¿Te gusta? Es una genialidad. Yo creo que es un gran regalo. Perdón, me parece. Una genialidad. Debería estar peso, pero bueno. Sí, por eso digo. Pero bueno. Esto es terrible, porque lo que acabamos de contar es ilegal. Pero ya prescribió, y me parece que la tenés que tener de esa manera en tu casa, colgado en algún lugar lindo. Y está, este es... Mostralo, mostralo. Paolo el Rockero. Bueno, uno de tus amigos. No sé si es Pablo el Rockero, pero es uno de los atrapas que... Y está muy bien lograda la cabeza ahí, la cara del señor Gastón Ponce. Con mucho pelo. Total. Gracias. Impresionante. Que vuelva a Little Park. Que vuelva a Little Park. Que vuelva a Little Park, por favor. Bueno, pero... Una alegría para todos. Tenemos que hacer una pequeña pausa y después volvemos nosotros. No sé si a Little Park. Nosotros sí. Ya estamos. Dale. Ya probaste el alfajor simple de fantoche. Mucho cacao y dulce de leche en un alfajor único. Simple Day o Simple Night. Siempre con la calidad de fantoche. Mira. Y ahora sí lo tenemos que despedir a Gastón Ponce, que la rompió toda. Está contento con su regalo, pero va a tener otro. Porque usted es fanático de las medias. No, me está. Tenés medias acá. Y fanático de Almendra, de Espineta, por ejemplo. Sí. Sí, por supuesto. Pueden tocar algo, ¿no? Vamos a hacer algún temita. Mirá lo que tengo para vos. No me digas. No. Mirá lo que es esto. Qué bueno. Mirá lo que es esto. Qué hermosísimo. Esto también se lo llevo. Aquí tiene. ¿Puedo venir una vez por semana? Sí, pero no vamos a regalarle nada más. Muchas gracias. Hermoso. Queremos agasajar a nuestros invitados que nos dan la posibilidad de charlar, de conversar, de pasarla bien, de relajarse un ratito a la medianoche. Así que muchas gracias, Casti. Y mucha suerte en esta segunda temporada. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, chicos. Chau. Se queda con staff. Gracias. Hasta mañana.